Para las parejas que se declararán amor este 14 de febrero, Sexy Encanto le ofrece la lencería perfecta que le hará lucir radiante durante sus noches de luna de miel. Tenemos conjuntos de lencería blanca, como este que está por acá, y tenemos diferentes tipos de trajes, desde baby doll, lencería erótica, también tenemos disfraces, pues ahí va a ir en dependencia del gusto de la pareja. Muchos buscan también los disfraces temáticos, por ello Isabel Torres, propietaria de este negocio, se aseguró de tenerlos a la disposición. Este caso es policía, como lo que estamos viendo en este momento, es un traje temático que consta de tres piezas, el top, la minifalda y el hilo, muy bonito, se adapta a todos los cuerpos, está disponible en una talla de 100 a 160 libras. El traje de colegiala es otro de los disfraces que más atrae tanto a mujeres como a varones. Es de tres piezas, el top se adapta en la parte de arriba porque la tela es stretch, lo tenemos en talla S, M y L, tiene una minifalda muy coqueta, muy bonita y siempre incluye el hilo. ¿En el shop van a haber algún tipo de descuento o tienen algún precio establecido? Bueno, tenemos una promoción ahorita, un traje te cuesta 20 dólares y dos trajes por 36 dólares. Vamos a tener también otras promociones para este mes, siempre el producto líder, que son los ligueros con media e hilo, siempre los vamos a mantener en promoción de 2 por 15 dólares para esta temporada. Y si busca algo más reservado pero sin perder la sensualidad, tiene de opciones Baby Doll. Los Baby Doll igualmente tenemos desde 10 dólares hasta 50 dólares dependiendo de la marca y del estilo. Los colores que más llaman la atención en esta fecha, vemos predominante el amarillo ahorita. Sí, fíjate, colores ya saliendo, bueno el rojo y el negro siempre prevalecen, pero ya saliendo un poquito de la rutina están buscando más colores como el azul y el amarillo. La línea de ropa interior como los panties, calzones, bikinis y brasieres también estarán en promoción. Amelia Calderón, TV Noticias. La línea de ropa interior como los panties, calzones, bikinis y brasieres también estarán en promoción. La línea de ropa interior como los panties, calzones, bikinis y brasieres también estarán en promoción.